¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Snake Rivals En el vídeo de hoy os voy a dejar una partida muy buena en el modo batalla campan chicos Donde bueno, vais a ver lo épico que está el final, no quiero decir nada Dejar un gran like, suscribiros si no lo estáis y os dejo por aquí la partida chicos ¿Vale? Like arriba, venga nos vemos en un próximo vídeo de Snake Rivals ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!